Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Fernan del Tra y hoy tenemos memes después de tanto tiempo Y si chicos, apenas puede conseguir un nuevo micrófono después de mucho tiempo Y pues la verdad, me gusta mucho, luego subiré unas fotos en Twitter, dejaré luego mi Twitter en el canal Porque ahorita lo estoy creando, cuando estén viendo este video a lo mejor ya lo habré creado en Twitter Pero bueno, creo que ya teníamos, eh, este, llamamos, nos queda, nos queda a ver qué sucede después Comencemos con el video Bueno, mejor que ver con el otro waifu Sí, ok, ya digo, en la sexta, viene 10 Pudimos haber chocado poderes como siempre Pero no, el niño quería meterle en la meterazo, maldito Shido Te estoy extraño ¿Por qué estás sonrajando tanto? ¿Por qué eres muy enamuosa? Veo que Goto since se está enfermado en el presente ¿Qué Himpi right? Sensei, vas a morir Otaku se muere No estoy muerto Al menos uno Paró TMD Oh no Dios que me te he querido Ser el hater Ok Increíble para mi Ok se está quitando el maquillaje A la madre Yo también lo haría Ok Para que no entiendan esta imagen Le iba a poner aquí Este A ver Ya ayúdeme cabrón Mamá me anda Llevo aquí 3 años encerrada Ayúdeme me quiere violar Hola madre por favor Sé que me de aquí La vali madres Y el vato aquí al lado Hola si bando Hoy es noche de Ya saben Cuando vivís en Juárez Si tenés que pasar el juego Para ver si los balazos son del juego O de la esquina de tu casa Ese soy yo Que ves que juego con el tero Soy yo Ese soy yo Yo vivo en Juárez Y se los digo yo Para que no entendieron Este no soy yo No soy yo Este vato No soy yo Vamos Escribiros a pistola Pepe Pero Pistola de agua Ok Uy loco Que gracia También te gusta el pan Tenemos tanto en común Deberíamos casarnos Oh Yo también No vieron nada Hay gente que tiene sexo con amor Y hay gente que tiene amor sin sexo Y hay gente que Como tú Que no tiene ninguno de los dos Esto Esto Soy yo Oh No 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 se las vi No Y si me los vi Que esos culeros Japón 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 Yo De Chica Nimi Chics Japón Yo Eso Yo Se 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 Estar en sala Estar en el cuarto Bañarte O Hazte Pues Yo La B Ay No Sabes Si se protege Gente valiosa Para nosotros Y Están sentadas En fin La hipocresía Van esa parada Se Imaginan un hijo Mío Con esta Chica Con cabeza Aba La Parada Jajajaja 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 Jajaja Uy que Jajajaja Jajajaja Y aquí, ¿quién va a creer? Pues ni con esa cara tan tierna, ¿quién la va a creer? A pesar de ser reencarnada en una niña En plena guerra mundi... En guerra... En plena guerra Por culpa del demonio del ser X No me rendiré y tendré una vida tranquila En la retaguarda sin Colegarme a ese ser A pesar del enemigo más fuerte en mi juego preferido Haría lo necesario Para cuidarlos a los miembros de Nazarick Encontrar a mis amigos Empecé a tener una maldición que me Corrompa, un estado mental horrible Soportaré y moriré miles de veces por Tener un filo feliz con todos Hoy fue yo Que somos el mundo amado Este güey se mama Este güey lo admiro Hace cosplays con todo lo que podemos encontrar En nuestra casa Un joven se incendia más tú Al llevar tanto alcohol Desinfectante en las manos del gato ¡Jogur! ¡Yo te digo yo! Que no es yogur Solo que yo amo M Que eso no desmademe ejemplos porfa Por favor Por favor párdenme no No des Solo mujeres Amarrame y Vamos a poner dos en mi boca Te lo pondré en la boca Pero no sea mujer Ok Ahora Onesan Despierta El desayuno está diciendo ¡Eh! Esto no es lo que piensas Puedes explicarlo Por favor no veas Ahora, ahora Onesan Oye mamá Tataan Una vez Oh Hey Oye concordino le culiao Ahora que te despiertas Ahora me vengaré Todo lo que nos ha hecho sufrir Pendeja Tuve que vengar un puto bambú En la boca Ah no que usaba un puto bambú En la boca Como Como la gran verga Por años Y ni a unas Y ni sabiendo Que no me iban a comer Ningún demonio Me acabas eso Me acabas eso Me acabas eso De la boca Tuve que decir En toda la puta serie A ver si con este Tecito Tan rico Con algo de dulcecito Que te Que te daré Vas al más allá Para Que sientas lo que hiciste A los pilares y a mi familia Mal Del lagarto Reculeado Venga la santa Hazle mal A la vieja De tu casa Que virga Que virga Que virga Que virga Ey Hay Hay ha sacado Pino grande WTF Ok WTF WTF Y ha sido horrible Es la vida A ver Oh La madre Juntos de pequeños Adolescentes Desde adultos Y al final Se va con otro Cuando ya tienes 5 minutos Bagiéndote Y con un video muy bueno Y te das cuenta Que la protagonista es tu madre Espera que Mamá Oh no No Troma demasiado Vegeta Es tan simétrico Que sus santoches simétricas Y las nieves simétricas Al la madre Bueno, ya se sabe Vegeta es el mejor youtuber No tiene fuentes artificiales Le van a perturbar, si Esta era, que, que Pedofil, Ludicon Beta tester, Lexex Hola ma Así es Lexex, eh O beta tester, cualquiera de los que Yo antes levantarme a la cámara Cada día para trabajar Oh shit, we were gonna get Este era yo, literalmente, soy yo Me anilen los senos Perdonen eso Se imaginan así que El profesor Tenga la pantalla y te ponga ahí Frente, observe los senos y pongan Y lo haga, perdón Ok, ah, lo siento De papá, ¿de dónde saliste? Traumas del pasado De esas que siempre se presenté Niños me insultan automáticamente El nombre de morado Chinga madre A ver, si te introducen una pila en el ano Para tener una reacción Duro, que virja Uy, no, que virja No puedes estudiar Ni se centrar en memes Por si ser alguien en la vida Eh A ver Ah, ok Si te da hambre, come La inteligencia es simple de prestigio Como lo dicen todos Típico encontrarte a unos tipos Campeando arriba de un puente A ver A ver A la madre Bueno Están campeando Cuando metes una manzana Uy, si es cierto Que pego A la ver A la ver San Marca Chabelo Papi, mira Tan jugando como mami Y el vecino No, el papá A la madre Uy A la madre Que sí Anime 2020 Eh Saga Nero Intento de tercera guerra mundial Saga Fury Incendian los flores Saga Marzo Coronavirus Saga Rhin Los ovnis si existen Relleno De mayo Azula Y con el norte Relleno de marzo De mayo Avispa Sicante Saga de junio Se relleno de junio Hackeo del pack With What maybe it's this I love you man I love you too Book stories Watched Mavic college I love you man I love it too You bro Ahora sí Rengoku ¿Qué película es esta? Tomioka Te amo hombre Rengoku Yo también te amo Pero en serio ¿Cómo se llama la película? Tomioka Te amo hombre Rengoku Yo también te amo Que mamás Ok Oh Que verga A la madre Que se limpia así Ah que asco Virga Se lo está pasando Por Ah What the fuck Bueno se rompería En el momento Que se limpia Pero what the fuck Ajá Ok Les cobra chanclas universal Payasos En Estados Unidos Oh my god Should I should do that? México Rompe la madre A ver si te vale Me parece divorciar Mi papá hablando De antes de irse Ahora tú serás Admin Mueren miles de personas Por el Por el COVID Gente cristiana Por no leer la Biblia Mi mamá tenemos que hablar Yo ¿Qué pasa? Mi mamá Ya sé que es gente Ah la madre Esto se amenaza Y yo le vengan No puede ser Imposible Este es tu mejor guerrero Profesor de universidad El compa que sacaba Díaz Patético Oh mi Todos saben Que los que sacaban Diez a veces Si termina siendo Una basura A ver A ver si esto es pura mierda Esto dura Ok Me agarraron Fierda que acabo de ver Y esto Ok 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 No pues si no Sabe como este Si No